El año 2008 se ha inaugurado con una nueva muerte en el ámbito laboral. Según informa el diario ABC, el pasado 4 de enero un trabajador de Alcalá de Guadaira fallecía al caer en una tolva mecánica utilizada para titular plástico. La tecnología RFID se está utilizando en los últimos tiempos para mejorar la seguridad de los trabajadores en plantas de producción industrial y también en plantas de reciclaje como en las que se produjo este accidente. La capacidad de las etiquetas RFID para almacenar información permite, por ejemplo, paralizar máquinas en caso de detectar que un operario se encuentra en una zona peligrosa. En muchas ocasiones el empresario español o latinoamericano desconoce las importantes aplicaciones del RFID en materia de seguridad laboral. Aunque es cierto que existen otras tecnologías de identificación que pueden también tomarse en consideración para este tipo de proyectos, el RFID está demostrando que hoy por hoy es una de las tecnologías más adecuadas. El grupo SAICA, la mayor compañía de reciclaje de papel en nuestro país, ha puesto en marcha el proyecto Misión Cero Accidentes, con el objetivo de dotar a los colaboradores, instalaciones y procedimientos del grupo, de las medidas de seguridad laboral más rigurosas. Con la ayuda de Egnita, expertos y consultores en materia de RFID, el grupo SAICA ha implantado en las 43 plantas de reciclaje que tiene en España un sistema que al detectar la presencia de trabajadores en las cintas que depositan el papel en la trituradora, detiene la máquina automáticamente. Y de Tequescintv se ha desplazado a la mayor planta de recuperación de papel de la empresa, en la zona franca de Barcelona, que entre otras cosas, recicla gran parte de papel recogido por el ayuntamiento en la ciudad condal. Por esta planta pasan anualmente unas 250.000 toneladas de papel. En esta planta existen tres máquinas trituradoras en las que se ha instalado antenas RFID. Los operarios que deben acercarse a la cinta transportadora de papel llevan consigo un llavero con un pack RFID que al ser detectado por la antena en zonas de riesgo, paraliza el funcionamiento de la trituradora. Vamos a comprobar cómo funciona el sistema. Buenos días, nos encontramos en la empresa Papeles Allende, Sociedad Anónima. Esta es una de las empresas líderes en el mercado de recuperación de papel y cartrón en Cataluña y pertenece al Grupo Saica, que es el primer grupo papelero de España, en la cual dispone de más de 48 plantas como las que estamos, en las que reciclan el papel y el cartón. Nosotros somos la empresa Ignita, somos proveedor oficial del Grupo Saica y evidentemente de Allende, en lo que son sistemas de seguridad en las personas. Ignita es una empresa especializada en sistemas de identificación electrónica de personas, vehículos y objetos, con la especialidad de la RFID, radiofrecuencia de identificación. A través de Papeles Allende, hace cosa de un par de años, nos vino un proyecto de estudiar y analizar un sistema muy ambicioso, tanto para Ignita como para Allende, el poder identificar a personas en las zonas de peligro en todo este tipo de máquinas de reciclaje. Entonces fue un proyecto bastante ambicioso porque Ignita superó una serie de requisitos técnicos en el desarrollo de todo el equipamiento RFID que ahora les explicaremos y al cabo de dos años el éxito ha sido bastante importante con la implantación en más de 48 plantas como dispone Saica en Francia, España y Portugal, de nuestros sistemas de identificación de personas. Allende, perteneciente al grupo Saica, uno de sus valores corporativos está muy sensibilizado en lo que es la seguridad en las personas. Nos encontramos en una área peligrosa en donde, como podréis ver luego, circulan carretillas, hay fosos, hay trituradores, hay compactadores. Entonces el riesgo es tan latente que lo que buscaba era un sistema para detectar en caso de un peligro, el realizar rápidamente una parada de la producción de la máquina para evitar un lamentable accidente como está ocurriendo en España lamentablemente cada año. Entonces, primeramente lo que hizo Allende fue describirnos una serie de funcionalidades de que ellos lo que estaban buscando, pensar que ellos estuvieron durante más de cinco años testando más de seis, siete sistemas de seguridad y durante estos años ninguno superó las pruebas que ellos nos plantearon. Entonces el proyecto inicial fue en una planta como esta que Allende tienen en Gerona, en las cuales durante seis meses Ignita realizó un proyecto piloto en los cuales se desarrollaron y se analizaron todos los puntos funcionales del sistema de seguridad de las personas. Luego entraremos más en concreto en lo que es cada una de las fases y de las funciones de este sistema. De una forma rápida, lo que ellos, lo que salvamos en los sistemas de este tipo fue que mediante un TAC RFID como este, en este caso es un TAC activo, RFID, en el cual si una persona cayera en una zona de peligro, mediante unas antenas receptoras de la señal harían las paradas de máquina oportunas. Con lo cual evitaríamos el accidente fatídico que podría ser que una persona cayera en un triturador o en un compactador. Otra de las características funcionales fueron que estas antenas son antenas activas. Como sabemos la RFID hay diferentes frecuencias, desde frecuencias bajas de 125, 13,56 hasta la UHF que se van en torno a los 965 MHz y a los 2,4 GB en entornos pasivos y luego también la RFID que es ahí la RFID activa. La RFID activa lo que nos proponen es que mediante una pila podemos detectar lo que es el TAC, por lo tanto el código RFID inherente al transponder a una distancia de hasta unos 8 metros como este es el caso. Por lo tanto el primer obstáculo que salvamos era cuál de las tecnologías o de las frecuencias RFID era la más idónea para este tipo de solución. Entonces Ignita, mediante una serie de investigaciones, desarrollamos y fabricamos lo que era este tipo de equipos mediante RFID activa. El segundo de los obstáculos que nos puso ahí encima de la mesa era que el tipo del TAC fuera de un fácil manejo y por eso desarrollamos un sistema llavero. Este sistema llavero, como el que veis, lo llevan todos los trabajadores en el chaleco o bien en el cinturón, mediante una hebilla de seguridad. Este llavero también, una de las funcionalidades básicas es que es antivandálico. Me refiero que un operario no puede manipularlo por sí mismo, o sea, no podría sacar la pila, no podría manipularlo. Bueno, el tercer obstáculo que salvamos fue quizá uno de los más importantes, que fue que, como veis, cada una de las antenas está situada en cada una de las cintas y, por lo tanto, máquinas de trituraje y de compactadores. Estas máquinas pueden estar unidas a una distancia de 3 metros, 5 metros. Entonces, los sistemas antiguos que ellos habían probado y que no les fue de un resultado óptimo, es que les interfería lo que eran las señales de estas antenas entre ellas. Por lo tanto, hacían muchas falsas alarmas. Como veis, también hay mucho ruido acústico en lo que es la instalación. Por lo tanto, la perturbación con la antena también era un tema que les preocupaba y que otros sistemas no habían superado el tema. Entonces, Ignita lo que desarrolló con nuestro equipo de I+.D. fue el poder ensamblar y desarrollar una antena que salvaba el ruido acústico y luego también las interferencias entre antenas activas a una distancia corta de unos 2-3 metros. Con lo cual, lo que permite este tema es que un llavero en una zona delimitada y exacta de detección en cinta, podemos hacer la parada de la máquina. O sea, podemos llegar incluso a localizar el llavero en una posición fija de la cinta. Un tema que era importante. El proyecto se inició, los primeros contactos fueron a principios del año 2006, que es cuando Allende, a través de su director técnico, señor Jordi Martos, que era el que lideraba el proyecto en Allende, nos encargó este prueba piloto para poderlo implantar en la planta que tienen en Gerona. Nuestras oficinas centrales y fábricas se encuentran en Río de Llot de la Selva, a 20 kilómetros de la planta que tiene Allende en esa zona. Y para nosotros fue muy sencillo y fácil el poder, durante 6 meses, que duró el piloto, hacer todo este tipo de investigación, desarrollo y llegar a una solución óptima y, sobre todo, fiable y robusta para instalar no solo en Allende, sino en todo el grupo Saika. Gracias a nuestro partner Allende, porque realmente se puede decir que hemos colaborado muy estrechamente en lo que es un parneriado tecnológico, en este caso, tanto ellos desde el concepto de la seguridad de las personas como un valor corporativo que tienen desde el punto más alto de la empresa, hasta el encontrar esta solución, nos han abierto mucho las puertas por su propia necesidad. O sea, fue un proyecto que empezó en Papeles Allende, con esta planta en Gerona, una planta pequeña, con dos máquinas, una trituradora y una prensa, pero que luego, rápidamente, cuando al cabo de los 6 meses de robustez del sistema y de aprobación por su parte, empezamos durante más de un año en implantar toda esta solución, primero en Allende, que toca todo lo que es Cataluña, con unas 6 plantas, Esparraguera, Terrassa, Tarragona, Zona Franca, Lérida, Lérida, Gerona, y luego se exportó esta solución a todo Grupo Saica. Como comentaba antes, Grupo Saica es el primer grupo papelero a nivel nacional y a todas las plantas de recuperación que tiene Saica en España, con más de 40 plantas, se ha ido instalando el sistema de Ignita con más de 200 tags y podemos decir más de 200 equipos en cada una de las plantas. Supervisar que todas las reparaciones se hagan correctamente y que todos los sistemas de seguridad de todas las máquinas funcionen correctamente. Nosotros nos dedicamos básicamente a la recuperación de papel y cartón, aunque gestionamos el residuo de todo tipo de todas las empresas y la función de las plantas es básicamente de traer ese papel y el cartón en contenedores o autocompactadores o otro tipo de máquinas de los clientes, desgranarlos en planta triando materias impropias que puedan llevar papel y cartón como plásticos, basura y luego embalarlos para enviarlos a distintas fábricas de papel y cartón. El problema que teníamos era que la caída en cinta no era todo lo segura que nosotros deseamos. Una persona podía caerse en una cinta, perder el conocimiento, con lo cual los sistemas de detección de paro de emergencia o de cadena no eran lo suficientemente efectivos. El trabajador es el que está a pie de máquina, que es la persona encargada de sacar estos plásticos, estos flejes, esta basura de estos paquetes que pueden venir acompañados y es la persona que está agachada, que el torero, el carretillero que está empujando el material o lo está tirando a la cinta, en algún momento determinado no puede verlo porque él se haya agachado a coger un plástico, agachado a coger algo de basura, a separarlo de ese material y entonces en ese momento lo empuje con la carretilla porque está detrás del material en un punto que no lo puede ver. Tenemos tres prensas, de las cuales hay dos que tienen una pequeña cinta con triturador, con lo cual habría en total un total de cinco antenas. Esto es una prensa con triturador. En esta máquina de aquí hay dos antenas, en otra máquina tenemos otras dos antenas y una tercera máquina que solo es prensa, solo hay una antena. Primero, previamente, hacer el cusquito al triturador, a la cinta del triturador y a la cinta de la prensa. Es decir, una persona se cae a la cinta de la prensa, recorrería toda la parte plana de la cinta y en el momento que la cinta se empieza a inclinar para encarar a la boca de la prensa es cuando detectaría a la persona. El operario todas las mañanas, cuando entra a trabajar, tiene el deber de comprobar la batería del llavero. Para facilitar el recordatorio de este acto y que sea un acto reflejo diario, tanto al entrar como al salir, el comprobador de pilas está en la puerta del vestuario. De esta forma, cada persona cuando entra, saca el llavero del bolsillo, cuando inicia su jornada y lo acerca al comprobador y hay dos lucecitas, una verde y una roja. Verde, batería ok y roja, pues hay que reemplazar la batería. Las antenas llevan un control autónomo que envían una señal a lo que es la... hay un repetidor que envía una señal a la antena. Esta antena lo que hace es recoger esta señal cada X minutos y comprueba que el sistema funciona correctamente. En caso de que esta señal no sea recogida por la antena en el tiempo establecido, la máquina se para, con lo cual nos daría error y nos daría un aviso a mantenimiento de que está ocurriendo un problema. En esta cinta de aquí tenemos una de las antenas del triturador y en la otra cinta de la prensa tenemos la otra antena. A uno de los lados de la cinta hay una pequeña cajita, que es la cajita donde está el emisor. Él es el encargado de la comprobación de que la antena funcione correctamente. Y es la que va enviando una señal de comprobación a la antena cada X minutos. Este parámetro se puede ajustar, que puede ser cada minuto, cada dos minutos, cada cinco minutos y es la que comprueba que el sistema funciona correctamente. Lo más difícil fue ajustar el campo de acción de la antena a lo que es la zona de la cinta. Porque, por otro lado, en la jornada diaria de un operario hay tareas de limpieza cerca de las cintas, en las cuales el acercarse a una cinta no puede hacer que la máquina se pare cuando yo estoy limpiando, estoy fuera de la cinta. Ese fue el mayor problema que hubo a la hora de implementar el sistema. En uno de los momentos hubo que cambiar una parte del hardware, de la antena, que cambió esa parte para que se pudiera ajustar mejor. ¿Qué es el sistema de seguridad basado en la posibilidad de detección de los posibles operarios que se acerquen a la zona de influencia? En concreto, su aplicación tiene sentido para evitar principalmente la caída de personas dentro de la prensa, porque la prensa se alimenta con una cinta metálica que en principio funciona automáticamente. En caso de que una persona cayera dentro y se quedara inconsciente o inhabilitada para moverse, pues si nadie lo pudiera detectar sería dentro de la prensa. Entonces, con este sistema, el sistema automático de detención, pararía todo el sistema, toda la prensa y el movimiento de la cinta, evitando que el trabajador cayera dentro de la prensa. En esta planta tenemos tres prensas, hay normalmente, como norma general, dos trabajadores por prensa, en principio habría seis trabajadores por turno. En total tenemos tres turnos, o sea que sería seis por tres, dieciocho trabajadores que estarían afectados directamente. Aún así, si consideramos que hay algún trabajador que por su zona de influencia o que se mueve mucho por la planta pudiera también tener peligro, pues esto se va estudiando y se le asigna también uñaverito. Bueno, primero, la reacción del trabajador es siempre de sorpresa, sobre todo ante la tecnología y ante las mejoras. Vamos a decir los cambios, porque suponemos que es una mejora, pero en principio vamos a decir los cambios. Ante todo cambio, el trabajador se suele mostrar escéptico y sorprendido. Sin embargo, lógicamente, todo sistema que pueda mejorar a su seguridad, lógicamente, a ellos les ayuda y les hace sentirse más tranquilos, sobre todo. Es importante la implicación de la empresa en los medios de seguridad, o sea, en la seguridad del trabajador. Esto, evidentemente, es un aspecto que para ellos tiene importancia, el apoyo con sistemas tecnológicamente avanzados, yo diría que le da entidad a la convicción o la creencia en la seguridad del trabajador. Bueno, efectivamente, hay dos aspectos importantes. El primer aspecto podría ser el hecho de que el sistema interviene sobre el funcionamiento de los equipos, de las máquinas. Luego, obviamente, en un caso de mal funcionamiento, se pararía toda la máquina, con lo cual, efectivamente, afecta al funcionamiento general. De hecho, en una primera fase, pues, ha habido una puesta a punto. Hay que medir las zonas de influencia para que no se vean afectadas por el movimiento normal del trabajador, sino que solo se vean afectadas por la situación de emergencia. Y ahí puede haber, pues, sobre todo al inicio, pues, hay alguna situación que, además, siempre es buena, porque ayuda a mejorar el sistema, en la que el sistema se para sin motivo aparente. En realidad, no es sin motivo aparente hasta que se averiga la causa, ¿no? El segundo aspecto es, lógicamente, el asegurarse que el trabajador lleva puesto el TAC, ¿no? Este aparato que tenemos aquí. Para eso, tenemos un sistema de control a la entrada a los vestuarios o a la salida de los vestuarios para que el trabajador lo compruebe con el funcionamiento del equipo antes de incorporarse al puesto de trabajo. De esta manera, el trabajador se asegura de que su aparato, su TAC, su receptor, en este caso, su emisor, funciona correctamente. ¿Tú sabes, digamos, que tenéis un sistema de este tipo en marcha? Sí, 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 lo sé. Estamos formados. Tú llevas un llavero, ¿no? Sí, bueno, lo llevo aquí, en un colgante, aquí en el cuello, colgado, y siempre hay que llevarlo. Digamos, ¿tu labor exactamente cuál es, un poco? Soy maquinista, soy el que lleva la prensa. Hombre, experiencia no, gracias a Dios no la hemos tenido, pero, hombre, me parece lo más práctico que puedas tener ahora mismo. Todo lo que sea por seguridad y evitar cualquier tipo de riesgo, pues, es importante. Tenemos un sistema en la entrada del vestuario para comprobar que el aparato funciona y siempre hay que llevarlo encima. Sobre todo lo que se nota, a ver, se nota en ciertos aspectos que no se valoran a corto plazo, pero que sí ya se ven, pues, unas semanas o meses después se ve, sobre todo que están relajados. Es decir, hasta ahora siempre lo que se les había explicado es que la prensa continua, la zona de la hacienda de alimentación, es una zona peligrosa y complicada. Ahora, pues, ellos mismos, ya viendo con que eso funciona, ya se les ve que están, pues, más seguros de sí mismos. Hay que tener en cuenta que tan peligroso es que trabajen con una total, pues, con una total ausencia de respeto, por decirlo de alguna manera, o de conocimiento a la prensa, como por un exceso de miedo. El exceso de miedo también ocasiona accidentes. Entonces, aquí nos encontramos con que trabajando, pues, de una manera relajada, más o menos tranquila, se ve, se ve que van relajados y que no ha habido ningún problema a la hora de la aplicación. Los trabajadores aquí se cambian. En lo que son los transportes, cada uno los tiene en su taquilla. Los trabajadores se cambian, se cogen el transporte, se lo ponen en el bolsillo. A ver, ¿quién tiene el transporte? Es esta pieza. Cada uno con su número de serie bien claro. Entonces, lo que se hace, en este caso, es salir, pita y ya está. Y entonces ya directamente a trabajar. A partir del éxito con la solución de áreas peligrosas de Ignita mediante sistemas RFID, Ignita lo que ha realizado es un vertical de estudio y de proporción de soluciones en materia de seguridad en áreas peligrosas y en entornos industriales para no solo detectar, como en este caso, caídas en cintas y, por lo tanto, evitar que una persona caiga en un triturador y el fatídico accidente que pueda haber, sino también otro tipo de soluciones encaminadas a proteger y a prevenir riesgos. Os voy a explicar otro tipo de soluciones en las cuales, no solo Allende, sino en entornos industriales, estamos teniendo muchos requerimientos y creo que durante este año que viene, este año, perdón, 2008 y siguientes, puede ser un auténtico boom en lo que es España. Una de las soluciones puede ser lo que es evitar colisiones con carretillas. En entornos industriales es una de las primeras causas de accidentes en España, que es el atropello por carretillas y, entonces, pues, bueno, Ignita mediante lo que es la detección con el transponder RFID que pueda llevar un operario que vaya deambulando por lo que es la planta, evitar colisiones al detectar con las antenas RFID que lleven las carretillas, evitar atropellos, accidentes de cualquier clase. Otra solución que estamos también exportando dentro de lo que es la seguridad en las personas es la localización en áreas concretas de personas, imaginaros, en plantas químicas o petroquímicas, donde hay muchas áreas extensas y donde, imaginaros, un desmayo de una persona provoque, pues, un posible accidente por inhalación de algún gas tóxico. Entonces, rápidamente, por tema de desmayos, estamos estudiando una solución que con el TAC RFID mediante un pulsador o bien mediante una localización de antenas mediante redes inalámbricas, el poder detectar una persona en un área concreta. La tercera solución, como estamos hablando de sistemas RFID, por lo tanto, también podemos incorporar sistemas pasivos RFID, este TAC ya lo permite, sería el tener un TAC dual. TAC dual significa un TAC RFID activo para el sistema de detección en áreas, pero también incorporaría un TAC pasivo para realizar temas como controles de accesos en perímetros, en recintos, como también control de presencia, control de presencia con el sentido de saber en todo momento quién está dentro y quién está fuera de las plantas o incluso el control horario, porque esta gente hace turnos de trabajo y saber un poco la organización ya del propio tiempo de los trabajadores. Por lo tanto, estamos entrando en un mapa de soluciones dentro de la seguridad de las personas mediante la tecnología RFID que está desarrollando Ignita, que creemos que puede ser importante para los próximos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!